Ah, ya era hora, ¿no? De sacar al Tito Michael de su casa ¿Vieron esa cantidad de dinero? Oh, wow Familia, eh, no me puedo, eh, a ver, a ver, a ver Eh, ya soy un poco oxidado, ¿no? Lleva mucho tiempo que no salí con el Tito Michael Miren nada más Ya subió un kilo, ¿no? Nada que ver, nada que ver ¡Hola, familia! ¡Uh, uh! ¿Hola? ¿Cómo están? Eh, ah, bueno Ah, bueno, para saber Y bueno, como mi familia no me hace caso Me voy de aquí, vamos a salir Oh, déjenme salir Oh, oh, oh ¿Escucharon eso? ¿Qué es este humo? Oh, se escuchó un golpe muy, muy, muy fuerte ¡No puede ser! ¡No puede ser mi casa! ¡Ey! ¿Quién se le ocurre? Déjenme pasar aquí a este árbol Déjame ver ¿Qué está sucediendo? No puedo pasar por aquí, pero ¿qué rayos? ¿Qué está pasando en mi casa? A ver, a ver, creo que quepo por aquí No, tampoco Ya voy por la parte de acá atrás Ya voy por la parte de acá atrás ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¡Madre mía! ¿Qué le pasó a la casa de Michael? ¡What! ¡Vean el avión! ¡Oh, oh! ¿What? ¿Hola? 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 Eh, señor ¿Está bien? ¿Hola? Señores ¿Por qué tienen la cara así? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ayuda? Voy a subir, voy a subir Señor, ¿me puede decir qué pasó, por favor? Nada, hijo, nada Nada más estrelló un avión en tu casa Pero la repararemos ¡Ah, gracias! Gracias, gracias, señor Este... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué? Pobre casa de Michael ¿Aún se estaría sirviendo a mi baño? Creo que sí, ¿no? Ah, sí sirve a mi baño ¡Qué bueno! Que nadie se meta con mi baño ¡Wow! Esto me lo van a tener que dejar como nuevo, ¿eh? A ver ¿Qué dañaron por aquí? Oh, nunca había visto que se podía pasar por aquí ¡Ey, no manches! Esto está súper drástico, ¿eh? Voy a salir de aquí nuevamente He bajado de ahí arriba Ya la hablé de la familia Mi auto también resultó un poco golpeado ¡Vean esto! Nos vamos aquí ¿Qué rayos le está pasando a mi casa? ¡Estoy volando! ¡Salimos de aquí! ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, gente Ya llegó la policía, los bomberos Está todo el mundo aquí Vamos a retirarnos un poquito ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¡Pasando, pasando, mi gente! ¡Wow! ¡Vean eso! A ver, ¿cómo que... ¡Eh, qué onda, bro! ¡Oh, qué onda! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Pum! ¡Tómala! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Fuga! ¡Woohoo! No lo hagan en casa No lo intenten Ese tipo me chocó Me las tenía que pagar Y bueno, vamos a hacer tiempo En lo que reparen la casa Aquí andamos en el poderoso, ¿no? Parece nuevo Vean esto Y así es Me vine a arreglar el auto Y ahora creo que es momento De ir a ver la casa Porque me han hablado Oye Michael Por favor, ven Hemos retirado el avión Queremos que vengas a ver Cómo está todo Voy a ir a ver Supuestamente aún no se ha terminado La casa ni nada De eso Simplemente vamos a ir a A ver qué está sucediendo Porque la verdad Esas las modificaciones En cada casa Está muy raro A la de Franky Le cayó un meteorito Me habló la otra vez Y me dijo ¡Eh! Un meteorito en mi casa Y ahora cae un avión En la mía Eso es de locos ¡Woohoo! Lo acababa de arreglar Lo acababa de arreglar, bro Lo acababa Ok, ok Es cierto Ya no está la ambulancia Ni nada Ya no está el avión gigantesco Nos bajamos del auto Perfecto Y vamos a ver ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta curiosidad? A ver ¿Por qué me hablaron? ¿Me voy a brincar por aquí? ¡Señor! ¿Por qué no me abren? Es mi casa Ah, bueno ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué están los militares aquí? No entiendo nada Me imagino que ellos fueron los que retiraron el avión Sí, de hecho hay una barricada justamente arriba Yo creo que por eso ¿Por qué hay un vehículo militar súper potente aquí, señor? ¡Explíqueme, por favor! Sí, al parecer como que ya están acomodando todo A ver por acá ¿Qué hay? Interesante, interesante Bueno, bueno Perfecto Pues que dejen la casa Súper pro, ¿no? Súper chida Ahora sí me voy de aquí Mediosito ¿Por qué? Como cuidando la puerta y todo eso Estarán dentro de la casa Con permiso, señores Soy el dueño Ok ¿Hola? ¿Señoras? Eh Eh ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Una reunión de té o qué? ¿Algo así? ¿Sí saben que están reparando mi casa? ¿O no? ¡Ah! La familia está aquí adentro ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Oye Amanda ¿Está cómoda la mesa? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Bueno Yo me retiro La familia se queda aquí Voy a venir ya cuando me hablen Para poder Ver la casa Ya finalizada Ahorita está todo súper extraño No entiendo nada Eh, señores Está esperando el camión Ah, espera Este es mi casa ¿Qué? 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 ¡Señor! ¿Ya vio eso? ¿Sí? ¿Acá? Eh, ¿qué onda? Oh, señor No me ve así ¡Vean esto! ¡No jueguen! Ok No tengo carro Pero vean Ah, sí tengo un montón de autos aquí ¡Vean la casa! Quedo totalmente reparada Tengo un montón de autos aquí Hasta el de Toy Story Que comenten Cómo se llama Es más Vamos a ver todos Toy Story ahora mismo Acabando este video Está súper épico ¡What! Este auto me gusta, eh A ver qué onda Aquí se oligó la mi auto ¿Será este mi auto? ¡What! Al parecer me regalaron autos Una casita de perritos también ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Shoki? ¿Shoki? ¿What? Ok, ok, ok Vamos viendo, vamos viendo No puede ser O sea, yo me puedo sentar aquí Y comerme una naranja ¿Dónde estaban las naranjas? Acá Vean esto ¿Y por qué tengo Esto aquí? Creo que se le olvidó A los militares, ¿no? Perfecto Vamos a ver Ok, por esta parte ¿Qué es esto? La nueva cochera De mi casa Eh Eh Ok ¿Qué tecnología tan avanzada, no? Acá me puedo sentar también Ver mi casa Wow, está súper épica Ahorita vamos a ir al tobogán Que eso está muy, muy, muy épico A ver si me subo por aquí Y luego me subo por acá Ok, ok Así es como se suba al segundo piso ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo tengo Y ¿Cómo, cómo entro? ¡Ah, ya! Eso es un método infalible Para que no se metan Los rateros, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ven esto! Súper inteligente El tipo Que arregló aquí ¡Wow! ¡Épico, bro! ¡Épico! ¡Ven la vista! Está súper chévere Y por la parte de arriba Tenemos la banderita de México Y el súper Ultra Mega Tobogán Que tenemos que ir a probar Está súper épico eso A ver ahora ¿Cómo me subo Acá a mi mini Elipuerto? Que me subió a esta máquina Luego me trepo por aquí Y subo A mi jet de oro Y helicóptero de oro Así nada más, ¿eh? Soy el más Mega Ultra Mega Millonario De toda la zona De GTA V ¡Vean esto! ¡Qué épico se ve, bro! Me voy a acercar hasta aquí Aquí mero ¡Woohoo! ¡Wow! Creo que la única forma De subir al tobogán Es con este helicóptero de oro Y este pequeño Elipuerto que me hicieron Para mis aviones Está súper épico Aunque yo no tenía ninguno La verdad Me los dieron Y por la parte de acá abajo Creo que dejaron todo Lo que utilizaron Para remodelar mi casa, ¿no? Que está súper épico Muchas gracias Y creo que por ahí Han dejado un auto oculto, ¿no? A ver, dejen bajo Súper rápido Yo así bajo Yo así bajo Me lastimé el diente Aquí tenemos Un auto oculto ¿What? Sí, unas pantallas por ahí Tenemos una tele ¡Oh! Una máquina de comida ¡Perfectísimo! Aquí te puedes acostar Ve la tele ¡Perfecto! Bueno, una silla de ruedas No sabemos cuándo La vamos a ocupar Así que mejor La dejamos por ahí Por la parte de acá Me abrieron un puesto De frutas ¡Esto está súper épico! Espérame ¿Puedo comer una? Ah, para hacer yoga No, no me interesa Hacer yoga Yo quiero Una sandía Por favor Un castillo de arena Claro Y flables por ahí ¿Qué es esto? ¿Una paloma? ¿What? Y bueno Al parecer Eso es todo lo que tiene Mi casa Ahora Porque hay un paracaídas ahí Tengo que subir hasta allá arriba A ver ¿Será que no puedo subir por aquí? ¡Oigan! ¡Ey! Sí se puede subir por aquí ¿Será que puedo llegar hasta allá arriba caminando? Vamos a ver Si se puede Si me llego a resbalar Ya valió todo, ¿eh? Ya valió todo Esto es muy lento, ¿no? ¡Soy flash, eh! ¡Soy flash, bro! Ahora ¡Nos vamos por aquí! ¡Vámonos! Vamos cayendo Tengo miedo ¡Oh! 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 Pensé que me iba a salir ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Oh! Quiero que vean esto Le llamo Eh... La vueltereta, ¿no? Vamos bajando ¡Segundo piso! Ok En cualquier momento Me puedo salir De esta táctica Le llamo El giro supremo, ¿no? Perfecto Vamos por aquí Vamos a ver en primera persona ¿Cómo se ve esto? ¡Oh! ¡Oh! Se ve bastante ¡Oh! ¡Oh! Pensé que me había salido ¡Oh! Vamos, vamos Por favor Que lo hayan construido Perfectamente bien Para poder caer en la piscina Y no caer En el cemento O en cualquier lugar Por favor Oh, qué épico Se ve esto, ¿eh? Voy cayendo Un por favor A mi casa ¡Vamos a la alberca! ¡Uh! Clavado de 10, señores Clavado De 10 Y bueno Nadie va a probar El tobogán Jimmy Chúbete el tobogán, bro ¡Ey! Jimmy Si se subió Ahí viene Ahí viene Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo No sé dónde venga Vamos a ver Es que no manches El tobogán que construyeron Para la nueva casa de Michael Es súper épico ¿Esa dónde te llevará? ¿Será que te aventará La piscina que está allá? No lo sé No lo sé No creo La verdad No me quiero perder El clavado de Jimmy Que ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Creo ¿Dónde estás Jimmy? ¿Este sí? No No, no No era ese Jimmy No era ese Oh Por acá viene otro Y ese no era Jimmy Entonces ¿Quién es este? Ah, este sí es Jimmy ¡Oh, no! ¡Es guante! ¿Qué pasó? ¿Hola? Ey ¿Este es el Jimmy real? Entonces ¿Quién es el otro? A ver ¿What? ¿Hola? Eh Eh Este Error en la Matex, bro ¿Qué sucedió aquí? Está súper raro